hola a todos gracias por estar presente gracias marce ana y jesús por la invitación y por el esfuerzo que ponen día a día para que nuestra comunidad crezca vale mi nombre es nicolás soy parte del equipo de nash y hoy voy a contarles acerca de lo que para nosotros es el nuevo desafío que tenemos como comunidad cripto y es la importancia que tiene lograr integrar ambos mundos no nuestro mundito nuestro mundillo cripto y el mundo verdadero el mundo tradicional vale sobre nuestro mundito no mundito porque acabamos de llegar a los 200 millones de usuarios y si bien nos cada vez que hablamos de cripto nos desarmamos en atributos y en beneficios y en oportunidades diciendo que es inclusivo líquido fraccionable seguro no transparente y todo eso bueno la realidad es que forma parte del verdadero mundo que es un mundo de 7 mil 800 millones de habitantes y que en características es casi diametralmente opuesto a lo que recién veíamos como atributos del mundo cripto es decir hoy hay 7 mil 600 millones de habitantes que no se benefician del mundo cripto y que son particularmente quienes quizás más necesitan de estos de estos atributos no aquí un comparativo del capital bloqueado no en en cripto si bien no es proporcional a la gráfica dinámica pero bueno hemos tocado ahora a los tres trillones bloqueados en cripto por suerte hemos superado el gasto militar mundial o por lo menos el gasto militar mundial público pero seguimos estando muy lejos de valores como por ejemplo puede ser fortún 500 que son las 500 empresas de capital abierto más grandes del mundo que están 40 50 trillones o el mercado de valores que está cerca de los 100 trillones hoy con tres trillones estamos a 30 veces no de capital bloqueado del mercado de valores y ustedes me podrán decir bueno pero es que cripto de oify tiene solamente dos años y venimos muy bien y es cierto venimos creciendo exponencialmente en capital bloqueado pero nuestro modo de entender o de ver las cosas tenemos por delante un gran desafío como comunidad que es justamente esto es poder romper el punto de inflexión para lograr la mayoría no la adopción mayoritaria podemos discernir entre bueno en qué parte de la curva estamos ahora porque realmente no podemos determinarlo e incluso particularmente creo que esta curva de distribución estadística ha quedado un poco obsoleta respecto a lo que es la velocidad de adopción de tecnología hoy en día pero lo que es casi seguro es que vamos a coincidir en que estamos aún muy lejos de ese punto inflexión no de lograr la mayoría temprana y con los chicos de nash nos preguntábamos entonces cuáles o cómo podemos hacer para llegar al punto inflexión y para pasarlo y después de muchos meses de pensar nos dimos cuenta que la respuesta está más cerca de venir por el lado del por qué que del cómo o del qué no al fin de cuentas de fai es un movimiento social no el subcomienzo fue un movimiento social y como todo movimiento social tiene su fundamento en el por qué no porque hacemos lo que hacemos o por qué queremos contar lo que hacemos y ahora sí desde nash nuestro por qué en nash 21 es porque queremos que los 7.800 millones de habitantes puedan beneficiarse de los beneficios de cripto vale porque justamente como decía al comienzo estas personas que son las que menos entienden y que posiblemente nunca terminen de entender lo que pasa en cripto son las que más necesitan poder beneficiarse de esos atributos vale y porque además paralelamente en la medida que podamos romper ese punto inflexión o acercarnos vamos a poder romper la famosa correlación que tiene hoy el mundo cripto o de fai y que es lo que nos va a permitir llegar a la adopción masiva entonces como lo hacemos en nash hemos tomado algo que es muy común y que sea de uso bien habitual para todas las personas seguramente todos los que están aquí presentes en algún momento de su vida han sido inquilinos o han sido propietarios o son propietarios o lo serán o tienen una hermana un tío o lo que sea entonces hemos tomado el contrato de arrendamiento vale algo súper simple particularmente el contrato de arrendamiento se legisló por primera vez en el 5000 antes de cristo es verdad y nunca se modificó el derecho romano le agregó una que otra cosa pero el día de hoy sigue siendo el mismo contrato es decir la pregunta que les voy a hacer ahora no es para qué usan ustedes su contrato de arrendamiento hasta carece de lógica como para qué usamos el contrato de arrendamiento no estamos en el siglo 21 se podría usar para algo no sea es un claro ejemplo de lo que es un capital no eficiente vale entonces que hicimos agarramos el contrato de arrendamiento y lo rediseñamos le agregamos todos los atributos que queremos que tenga el mundo cripto que tiene el mundo cripto que queremos que tenga nuestro contrato y ahora tenemos un contrato de arrendamiento que es un nft vitaminado ahora el contrato de arrendamiento es de capital eficiente es líquido y es smart en el doble sentido de la palabra vale como lo hacemos bien simple tenemos un contrato de arrendamiento entre bob y alis supongamos vale bob alis va a pagarle mil euros por mes a bob durante cinco años dos años da igual el contrato dice además que el que deberá ser el pago del 1 al 5 y que bueno un montón de obligaciones da igual si es verbal escrito digital da igual agarramos el contrato y lo tokenizamos un erc 11 55 pero pero en el camino le agregamos una garantía criptográfica un aval cripto nada de andar confiando en empresas de seguro el siglo 16 matemática pura y dura vale y ahora tenemos un nft líquido representativo de un contrato de arrendamiento o lo que es lo mismo ahora tenemos un flujo de caja garantizado con matemática criptográfica vale un poquito de cripto ahora sí para que veamos un poquito de protocolo cómo funciona dos fondos fondo de administración y fondo de garantía el fondo de administración es el que se ocupa de la gestión de cobros el inquilino todos los meses paga al fondo administración el fondo administración no es más que un smart contract con una cuenta scroll de la cual se nutren los nfts o lo que es lo mismo de la cual se nutren los contratos de arrendamiento y bueno mes a mes el inquilino paga si un mes el inquilino por el motivo que sea no paga ya sea porque se fue a vacaciones rescindió el contrato tiene problemas o dificultades financieras no paga el fondo de administración que está líquido que es líquido abona igual la renta de hecho no hay una voluntad de pago o sea de hecho el smart contract se liberó se automatizó y se paga igual y el fondo de garantía balanceará y compensará para que el fondo de administración siempre tenga liquidez y por supuesto como es un protocolo que tiene un pie en el mundo cripto y un pie en el mundo real luego el fondo de garantía repetirá contra el deudor inquilino de manera amigable judicial o extrajudicial para que reintegre la renta vale qué es lo bueno de todo esto entonces para qué sirve ahora el contrato de arrendamiento esa es la pregunta no bueno que podemos hacer ahora con el contrato tanto tanta parla para para que bueno ahora primero que nada el contrato de arrendamiento al estar en efe tizado y al estar en el mundo cripto no hablamos de días hablamos de bloques por lo tanto el propietario puede hacer el claim de sus rentas día a día semana a semana cada 15 días o una vez al mes es decir no hace falta esperar hasta fin de mes para cobrar las rentas vale número 2 bueno por supuesto está garantizada la renta no número 2 lo puedo usar como como medio de pago como el uso que él quiera a fin de cuentas es un nft un ejemplo sería el típico caso de la madre que tiene a su hija viviendo en australia y que quiere que cobre las rentas del piso de madrid bueno que después le envía el nft y ya con las rentas número 3 y esto esto es una bomba ahora el nft se puede vender y para eso hemos creado un marketplace para subastarlo vale sería como una especie de factoring yo tengo un contrato de arrendamiento que me da derecho a cobrar 12 o 24 cuotas de mil supongamos y quiero juntarme con liquidez lo saco a subasta vale subasta inglesa holandesa a precio fijo da igual y un inversor libre de riesgo porque el riesgo está asumido por el fondo garantía lo va a comprar particularmente en algunas oportunidades también puede ser el fondo garantía quien lo compre dependiendo las condiciones de liquidez que tenga pero pero da igual lo importante es que ahora lo que se hace lo que se puede hacer es anticipar las cuotas de ese contrato de arrendamiento y yo que soy el propietario del nft me junté con liquidez y el inversor comprador del nft bueno será quien compre quien cobre las rentas mes a mes bueno después si bien no está listo pero está en proceso el nft al estar garantizado criptográficamente también se puede usar como colateral para pedir un préstamo es decir necesito pasta pero no quiero desprenderme del nft no bueno lo colateral hizo y pide un préstamo y seguramente un montón de casos más que irán apareciendo a medida que el ecosistema va decreciendo y que la comunidad vaya vaya adaptando la nft que más tenemos en el protocolo bueno a los inversores que comentábamos recién compradores de nfts que son compradores inversores que que buscan una tasa de interés bajita no bajita para lo que es cripto 7 8 9 por ciento anual pero libre de riesgo y tenemos a los token holders de nash que son quienes aportan liquidez al fondo de garantía y que en contraprestación de esa aportación de liquidez también obtienen los beneficios del protocolo las fees del protocolo entonces básicamente el protocolo genera dos tipos de utilidades por un lado las provenientes de los fees de la tokenización de la venta de las nft y demás y por otro lado el fondo garantía que por supuesto desde capital eficiente genera una renta está bien estará invertido en activos de riesgo cotado con políticas propias y demás pero genera una utilidad extra por lo tanto tenemos no solamente exposición a una cartera diversificada como puede ser de gestión pasiva como recién decía alberto sino además los fees del protocolo por último para terminar un poquito entonces como conclusión quiénes son los usuarios del protocolo el propietario que quiera garantizar la renta de su de su piso que quiera tokenizar o vender el contrato de alquiler el inquilino que no nos ha dado tiempo a hablar de esto ahora pero en muchos países sobre todo en latinoamérica el inquilino es quien quien debe aportar los avales a la hora de alquilar bueno que puede venir a nash y o bien está aquí ando suscriptos para que no dejen de tener rentabilidad obtienen la garantía o bien a través de un proceso de scoring es evaluado por nuestro equipo de riesgo para un fee y está asegurado garantizado la palabra asegurado no garantizado y el inversor que quiere obtener una rentabilidad comprando contratos que ya lo vimos vale a los token holders no los ponemos como usuarios porque son parte del protocolo un poquito el look and fit cómo se ve el protocolo este es el perfil del propietario donde se tiene acá por ejemplo dos contratos uno que está tokenizado y otro que ya está público publicado en el marketplace a la hora de armar el nft es muy fácil simplemente con los datos del contrato la renta y demás si hay un paso humano por ahora que es el análisis de solvencia o análisis del perfil del inquilino esperamos con el que con la identidad digital se pueda reemplazar y bueno por último como estamos hablando de rc 11 155 el propietario puede usar el nft no solamente en nuestro marketplace sino que puede llevarlo y usarlo donde él quiera esta es la colección de nash 21 de la testnet de open sea donde se puede subastar el nft ahí también así que bueno y por último como conclusión y volviendo a la parte filosófica creemos que la velocidad con la que hemos venido hasta aquí como comunidad cripto ha sido por buscar el porqué no buscando el porqué de las cosas y puede que en el último año o en los últimos años nos hayamos encandilado un poco con rentabilidades y como no pero es necesario que para los próximos pasos y para que realmente cripto sea inclusivo volvamos al porqué volvamos al porqué de porque lo que hacemos muchas gracias